¡Cedis, sedis, sedis! ¡Y que fue el sabor! ¿Me quedó? Ya lo sé, se lo hagan, es maravillito, claro, claro Desde el esquí te da un jubilo para los seres ¡Y venga con tu juez! ¡Al guayuno! ¡Al guayuno! ¡Al guayuno! Puedes mover la cintura, los ojos y las paredes Pero la cabeza me ve, ¿por qué no lo que te queda? Pero la cabeza me ve, ¿por qué no lo que te queda? ¡Al guayuno! ¡Al guayuno! Con un bote de cintura, con un bote de cintura ¡Al guayuno! Con un bote de cintura, con un bote de cintura Con un bote de cintura, con un bote de cintura Con un bote de cintura, con un bote de cintura, con un bote de cintura Con un bote de cintura, con un bote de cintura Con un bote de cintura, con un bote de cintura Con un bote de cintura, con un bote de cintura Con un bote de cintura, con un bote de cintura Con un bote de cintura, con un bote de cintura Para toda mi hermosa gente que nos acompaña, ya esta bonita noche, todas las parejitas bailando en el centro de la pista. Bueno, pues esto es el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el japonero, por supuesto. Claro, de la bonita tierra, de la quimia pera, le quito y dale a los guaguinos con ustedes en vivo. ¡Den los rayos! ¡Ah! ¡Den los rayos! Mi negra de la esta cumbia, con un bote de cerveza. Mi negra de la esta cumbia, con un bote de cerveza. Me baila el sabrocito, poniéndole la cabeza. Si baila el sabrocito, poniéndole la cabeza. Puedes mover la cintura, los hombros y las cadenas Puedes mover la cintura, los hombros y las cadenas Para que no te toques niña, mira la cabeza firme Para que no te toques niña Para que no te toques niña Venga para saber y no sonre, cuando la caiga es el barrio Con un hotel y siempre pasa la voz de pieza Con un hotel y siempre pasa su fuerza Con un hotel y siempre pasa Con un hotel y siempre pasa Con un hotel y siempre pasa A mí me llamo en mi parte, pero dejé la cintura Con un hotel y siempre pasa Que en donde de tus goeros Vuevemos sabrosos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos sabrosos, hombre! ¿Y el Pikachu? No, 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 papá. El músico estrella. Vamos, vamos, vamos. ¡El saludo! ¡Claro que sí, hermano, sí, que te voy yendo uno de los temitas, para que ustedes sigan bailando! ¡Ahí para mi carnalito!